Música Pasándonos súper bien, un ambiente increíble con nuestro amigo Eduardo y Miguelito jugando A ver si en los individuales tenemos algo de suerte y conseguimos llevarnos algo Fenomenal, muchísimas gracias Música 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 Ahora te explico ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Un saludo, un saludo ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bien! ¡Gracias! 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 Una palabrita para puntos picos Aunque parezca increíble, en la T encontramos a Cus Campus y elevado en el pabellón un escudo al Betty Poch ¿No lo has visto o no? No, no lo he visto todavía Segunda Venga, yo he salido de la montaña ¡Gracias! 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 Linares de la mesa 2 a la mesa 16 ¡Gracias! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos, uno! ¡Va! 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 Gracias por ver el video.